Estoy hablando solo, estoy hablando solo y sin embargo siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme y sin embargo es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti, después de tanto tiempo que a veces te maldigo sin querer Y luego me arrepiento, estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería, pasaron tantos años y otra vez volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, como la primera vez que nos conocí Recuerdo aquella tarde, en la lluvia se durmió serenamente detrás de la ventana Hacía tanto frío que en el filo de la noche se quedaron heladas las miradas Nacía por primera vez, la palabra silencio Creímos ser el dueño del amor Y luego no era cierto, estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez volví a pensar en ti Creímos ser el dueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Gracias por ver el video